hola hola hoy vamos a hacer este monedero de osito que es súper fácil y súper rápido de hacer muy sencillo ya van a ver bueno es una osita y así queda muy lindo quédense a verlo para que puedan tejerlo muy bien pues vamos a utilizar el monedero que ya hicimos en otro vídeo y que les voy a dejar en la cajita en la cajita de información y bueno lo hacen del color que quedan sus hito yo utilicé un café oscuro y lo único que vamos a hacer pues es el ojito el hocico las orejitas y las flores de horno el hocico vamos a utilizar un color más claro que nuestro fondo ok yo estoy utilizando pues un cafecito un poco más claro y vamos a hacer un anillo mágico con seis puntos la segunda vuelta aumentos para tener 12 la tercera un punto bajo un aumento para tener 18 y la última un punto en cada punto entonces comenzamos con nuestro anillo mágico lo cerramos y hacemos seis puntos bajos 1 2 4 5 y 6 así me olvidaba mencionarles que estoy tejiendo con un ganchillo del número 5 ok y recuerden que el estambre pues debe ser acorde al ganchillo pues ya si los yo siempre lo uso de esta manera entonces la segunda vuelta es de aumentos aquí en nuestro primer punto hicimos un aumento y no se nos olvide marcar pues estamos tejiendo en caracol y entonces de esta manera terminamos toda la vuelta haciendo aumentos aquí ya terminamos la vuelta y tenemos ahora 12 puntos bajos la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente un punto bajo un aumento y este patrón lo vamos a repetir durante toda la vuelta punto bajo aumento entonces ahora tenemos ya 18 puntos bajos y bueno pues la vuelta número 4 simplemente es hacer un punto en cada punto así más sencillo es todo lo que tenemos que hacer no se nos olvide poner nuestro marcador para no perder el inicio de nuestra vuelta y listo nos queda de esta manera pues aquí no tendremos que coser después en nuestro monedero y por ahora simplemente hacemos una cadena para asegurar y vamos a dejar la hebra un poco larguita pueden calcular a ir rodeando el hocico muy flojo y otro pedacito más entonces aquí quitamos nuestro marcador y cerramos y listo tenemos la el hocico del osito y bueno vamos a hacer ahora las orejitas que necesitamos dos y también cada una se teje con dos colores el color 1 pues tiene que ser el mismo color de nuestro fondo y el color 2 del mismo color que nuestro ciclo entonces los dos se hacen del mismo de la misma manera un anillo mágico con seis puntos y en la segunda vuelta hacemos aumentos para tener 12 bien entonces tenemos nuestro anillo mágico lo cerramos con un punto y empezamos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos y la segunda vuelta son aumentos para tener 12 puntos entonces aquí hacemos 1 y allí mismo el otro marcamos nuestro inicio de vuelta porque estamos tejiendo el caracol y terminamos toda esta vuelta acuérdense que hacemos otro aumento otro aumento otro aumento el número 5 y el aumento número 6 y ya tenemos nuestros 12 puntos bajos bueno pues aquí simplemente cerramos con una cadena aquí cortamos puede ser muy pequeño porque aquí no vamos a utilizar el la hebra para unir ni nada por el estilo entonces simplemente pueden juntar estas dos y aquí sujetarlas con un nudo para asegurarlo y bueno esto lo pueden cortar también y listo tenemos esta parte entonces hacemos otra igual pero del color oscuro y aquí ya está se hizo exactamente igual las dos vueltas y la diferencia es que ésta no se va a cortar vamos a unirlas y hacer una tercera vuelta en este color oscuro que es el fondo bien entonces la tercera vuelta sería un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento para tener 18 puntos bajos pero los vamos a unir entonces aquí en mi último punto y la uno con el siguiente de esta manera lo vuelvo a explicar un poquito y me faltó decirles también que miren por ejemplo tengo mis dos frentes y los pongo encontrados para que queden hacia afuera los dos frentes entonces ahora sí introduzco jalo y hago mi primer punto y en el siguiente y que atravieso y en este vamos a hacer dos puntos bueno un aumento verdad que son dos en uno solo y así voy a irme toda la vuelta y así voy a irme toda la vuelta entonces en el siguiente toca hacer un punto bajo atravieso los dos hago punto bajo y en el siguiente hago un aumento punto y así termino toda la vuelta bueno aquí antes de cerrar me gustaría mencionarles algo que fue el inicio de mi círculo mágico me queda una hebra entonces simplemente la introduzco aquí en medio para esconderla para no tener que cerrar nada y bueno ya hago mi último mis últimos dos puntos toca punto bajo aquí y el último pues un aumento y nuestro tejido queda limpio solamente con el estambre con el que estoy terminando hago una cadena para asegurar y dejo un poco larga la hebra para coser porque la vamos a coser al monedero base que ya tenemos y listo así queda nuestra orejita ok y vamos a hacer otra para tener las dos y poderlas unir entonces ya tenemos el hocico y las orejitas y ahora vamos a hacer la flor que ya la hicimos en el monedero pasado del cerdito pero vamos a repetirla aquí para que no tengan que ir a aquel vídeo y ver cómo se hace la florecita esta la hacemos con un gancho del 2.5 y un estambre también pues más delgado para este grosor de ganchillo y bueno primero en amarillo hacemos un anillo mágico con 5 puntos bajos porque es el botoncito de la flor entonces cerramos nuestro anillo con una cadena y ahí dentro hacemos 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 cerramos nuestro anillo mágico y vamos a cerrar totalmente para terminar y cortar entonces en el último punto bueno más bien en mi punto de inicio que es el número 5 ahí hago un punto deslizado miren ya lo pasé aquí y también lo paso por acá ahí está hago una cadena para cerrar y corto jalo y listo está asegurado nuestro anillo con 5 puntos bajos yo voy a tejer mi florecita de color rosa y aquí bueno pues ya nada más vamos a hacer el siguiente patrón que aquí no se observa muy bien pero ahorita mismo se los voy a explicar primero introducimos nuestro ganchillo donde hicimos la unión y atravesando hasta abajo por el primer punto entonces jalamos el nuevo color y levantamos dos cadenas 1 2 allí mismo donde introducimos para sacar las dos cadenas vamos a hacer dos puntos altos o dos varetas entonces hago mi lazada jalo y voy a cerrar en 2 1 y 2 hago otro punto alto ahí mismo y cierro en 1 y en 2 luego en el siguiente punto que es este aquí simplemente hacemos un punto deslizado levanto dos cadenas y allí mismo hago un punto alto dos puntos altos entonces está el primero y allí mismo otro más y si se fijan es este patrón el que se repite entonces en el siguiente punto hacemos un deslizado primero y vamos escondiendo nuestras hebras como pueden ver también para que nuestro tejido vaya quedando limpio levanto dos cadenas hago dos puntos altos allí mismo 1 y el otro y en el siguiente punto hago un punto deslizado aquí estoy terminando de esconder mis hebras tanto amarilla como rosita de nuestro inicio ahí está mi deslizado subo con dos cadenas y hago dos puntos altos ahí mismo que se cierran en 2 lazada introduzco y cierro 1 cierro 2 listo y en el último punto bajo exactamente lo mismo primero punto deslizado subo con dos cadenas y hago dos puntos altos 1 y 2 y bueno ya para finalizar voy a hacer un punto deslizado y bueno ya para finalizar voy a hacer un punto deslizado al inicio aquí donde inicie hago un punto deslizado y otro punto para asegurar y ya poder cortar dejamos la hebra un poquito larga pues porque vamos a coser la florecita ahí está jalo mi ganchillo y ya quedó seguro ya para terminar pueden unir pueden hacer un nudo entre estos dos para que quede todavía más segura la florecita y poder cortar la hebra de color amarillo ok pues ésta no nos sirve de nada y la rosa sí porque de ahí se va a tejer al monedero de nuestra osita yo también he hecho dos florecitas porque me gusta cómo se ven juntas entonces bueno pues aquí están y lo que nos queda ahora por hacer es armar nuestra osita entonces recuerden que deben de escoger de qué lado se abre su monedero yo lo dejo de este lado y bueno para coser las orejitas simplemente con ayuda de nuestra aguja abrimos nuestro monedero para que sea más fácil manipularlo y en esta esquina de aquí la vamos a unir entonces la ponemos aquí ya terminando la esquinita bueno primero hay que pasar aquí también para que sea más fácil ahí está la acomodamos y comenzamos a tejer ya simplemente es pasar por delante por detrás acomodan y van uniendo que quede bien asegurada la orejita y bueno ya para terminar pasamos hacia atrás perdemos un poquito el estambre si quieren asegurar todavía más la orejita pueden hacer un nudo por ejemplo aquí mismo voy a hacer un nudo pero hacia el otro lado ahí está ahí está queda el nudo y pierdo otro tanto antes de cortar ahí está otro poquito y puedo cortar listo aquí ya hemos armado nuestra orejita y cosemos la otra también así quedan las orejitas ya cocidas y bueno para hacer la trompita o el hocico de nuestro oso y voy a cortar un pedacito y para como yo recomiendo que se cosa bueno con esta diferencia hacia abajo porque hacia arriba se notaría bastante y vamos a bordarle primero aquí su naricita y pues la boquita también y simplemente con ayuda de nuestra aguja y estambre negro vamos aquí dejamos un pedazo al inicio libre y vamos formando el triangulito y aquí queda muy pequeño yo lo quiero hacer más grande entonces lo hago más más grande para que se note mejor aquí voy formando el triangulito y ya que está formado simplemente lo relleno aprovechó las hebras para pasar por aquí y que quede llenito ya para finalizar lo mando hacia atrás y ya quedó nuestra naricita y falta bordarle la boquita entonces vuelvo a sacar mi estambre justo donde termina la naricita y voy formando la naricita y voy formando la naricita y voy para el centro así por el centro pero de este ladito de aquí saco otra vez siguiendo los las vueltas de los puntos en este caso nos ayuda saco en medio del lado del estambre para jalarlo y que quede centrado de este lado y listo se formó el hocico de nuestra osita y bueno ya para finalizar simplemente cortamos y tanto la hebra que dejamos al inicio como esta del final pues las podemos unir en un nudito doble para que quede bien segurito y no se vaya a descocer nuestra trompita y no hace falta que la cortemos más pues quedan escondidas y al centro y ahora sí procedemos a coser nuestra trompita al monedero y primero introducimos hacia atrás listo ahora sí ubicamos donde queremos que quede yo la voy a poner en esta fila y que quede centradita y ya simplemente comenzamos a tejer pasando por en medio de nuestros puntos bordeando toda la trompita para que quede bien unida a la bolsita al monedero y ya para finalizar igual lo mandamos hacia atrás y bueno aquí ya podemos hacer algún nudo perderla y asegurarla por eso hago el nudo pierdo un poco el estambre y bajar un poquito y puedo cortar y listo ya únicamente pues nos falta ponerle sus ojitos y su decoración de florecitas y vamos a utilizar también está negro y aquí donde termino nuestros nuestro nuestra trompita vamos a utilizar cuatro puntos bueno más bien los en un cuadrito al los agujeritos uno dos tres cuatro que forman este punto de aquí y lo primero que hacemos es formar una x entonces introducimos ya que formamos nuestra x y que quedó aseguradita la hebra de inicio bueno ya simplemente bordeamos y para bordear pues introducimos nuestra aguja dos puntos después y luego sacamos por en medio para que se vaya haciendo un ligero borde redondeado y quede nuestro ojito circular que es el último y entonces simplemente pasamos hacia el otro lado y hacemos exactamente lo mismo muy bien miren aquí ya están bordados nuestros ojitos así queda por dentro y lo único que nos falta pues es ya que lo pasamos hacia atrás hacer un nudo un poquito para asegurar lo que no se despejan y entonces perder perder un poco el estambre si no les gusta cómo queda por dentro del monedero bueno siempre pueden ponerle un forro al monedero al monedero como gusten y obviamente eso mejorará pues la la hechura del monederito le hará más estilo todavía más calidad finalmente tejemos las florecitas miren pueden poner una de este lado y la otra de este lado o pueden ponerlas las dos juntas de hacia arriba o en la otra orejita incluso en medio o abajo de la orejita entonces pueden ponerlas donde les guste más yo las voy a poner en la orejita de este lado y pues ahí vamos cosiendo nuestra florecita la voy bordeando al mismo tiempo que la paso entre el monedero y ella para que se vaya asegurando terminando paso del hilo hacia atrás el estambre hago un nudo también aquí este hilo es más delgadito entonces se nota un poquito menos y también introduzco entre mi tejido por la parte de atrás y simplemente corto y me falta tejer la otra florecita que también es se hace exactamente igual podría ponerla abajo pero me gusta más de este lado entonces aquí la voy a coser ven acá se ve muy no sé como que no se ve parejo y bueno paso aquí mi aguja entonces y voy uniendo la con el monedero al mismo tiempo que uno la flor y con el monedero paso hacia atrás ya terminado hago el nudo y pierdo el estambre ahí está el nudo bajo pierdo mi estambre un poco y corto y listo ya quedó nuestra osita terminada ustedes pueden ponerle un forro o incluso en lugar del cierre pues ya les haya mencionado que pueden ponerle broche y así de linda se ve nuestra osita pueden dejarla como osito o dejarlo como osito si le quitan las florecitas espero les haya gustado y bueno nos vemos en la siguiente clase o siguiente vídeo para hacer otro nuevo proyecto